Eso era lo que sucedía el viernes en esa entrega de premios, ya casi toda una tradición de la peña a la bufanda y esta misma tarde lo que ha tenido lugar es la foto oficial del Algeciras Club de Fútbol. Una jornada ahí están viendo esa foto oficial con los 22 jugadores que forman parte de la plantilla, con el cuerpo técnico, con la directiva y que también ha contado con la presencia del alcalde y del delegado de deportes. Todo esto entre sonrisa ya lo están viendo y con muy buen rollo después de la victoria de ayer que los coloca, como decimos, un pasito más cerca de la segunda B.